Que tal amigos, la recomendación del día de hoy es el atornillador de impacto de la marca Makita, el modelo es el TD-020DSE, es un atornillador de impacto muy cómodo, muy ligero y muy versátil, como ustedes lo pueden ver es atornillador recto, pero también lo podemos hacer atornillador de este tipo, angulado, un atornillador de impacto que tiene muy buena potencia, es de 7.2 volts, baterías de ion de litio, el paquete viene con dos baterías, un cargador y lo que es una maletita de transporte, miren aquí lo podemos observar, viene con como todos los atornilladores, hacia adelante, hacia atrás, seguro, para que lo podamos llevar en el almacenamiento sin ningún problema de que se activa y viene con una luz LED, aquí la vamos a observar, la luz LED se activa manualmente y se puede también mantenerse cerrada para que no se active por equivocación, viene con un saco hexagonal de un cuarto, en este caso le estamos colocando una punta de Makita, también, saco hexagonal de un cuarto y aquí vamos a escuchar lo que son los impactos, esta máquina tiene 3.000 impactos por minuto y trabaja a 2.300 revoluciones por minuto, esta es la ideal para el trabajo en lo que es las carpinterías y algunos ensambles de láminas y ese tipo de cuestiones, el mercado en general es la carpintería y el ensamblaje, aquí como les comento, viene con mango antiderrapante, aquí lo podemos observar, es muy cómodo y es muy ligero, solamente pesa medio kilo, medio kilo de peso en esta máquina, podemos meter con este atornillador, tornillos M3 y M8, que son de 1 octavo hasta 5.16, si son tornillos estándar, podemos colocar los que son tornillos también de 1 octavo y 5.16, si ya son tornillos de alta resistencia, solamente podemos colocar hasta de 1 cuarto, bueno amigos, pues en esta ocasión fue la recomendación del día, síganos por favor en nuestra página de Facebook y también en www.herramientaelectrica.mx www.herramientaelectrica.mx